¡Suscríbete al canal! En Candy Market y Licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos, licores, hielo y productos de primera calidad para tus rebos y previas. Somos distribuidores autorizados de las marcas Marboro, Forloco, Cartabio, Flor de Caña y Jagermeister. Encuéntranos en Prologación San Martín 578 Huacho. Toda la información generada en la región Lima Provincias, de manera ágil, oportuna y veraz, la encuentras en DN Noticias. Tracy Revilla, Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia, la región, el Perú y el mundo. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, aquí en DN Noticias. En TED, Televisión en Digital. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos hoy jueves 30 de mayo a un nuevo programa en DN Noticias, siempre por la señal de TED, Televisión en Digital. No se olvide que nuestro número de WhatsApp está apareciendo en la parte inferior de sus pantallas para alguna queja o denuncia. Además, todo nuestro contenido audiovisual, además de nuestros informes, lo puede encontrar en nuestro Facebook, buscándonos como Producciones TED y también como Digital Noticias. Vamos a empezar rápidamente con el programa del día de hoy y desde la Gerencia de Transporte de la Comuna Provincial han dado a conocer que se pedirá a la Policía y a la Fiscalía de Turno que se investigue la aparición de vehículos en el depósito municipal. La gerencia de mi cargo no está a cargo del depósito municipal, que debería estar a cargo sí, pero ustedes saben el año pasado, en la gestión anterior, la gerencia municipal ordenó que las papeletas de infracción, el depósito municipal, pase a la gerencia de fiscalización, donde se encontraba la doctora Tabori. Entonces, creo, y haciendo las indagaciones en el proceso de transferencia, con la gerente saliente, la doctora Liliana, nos comentó que hicieron un corte en el mes de septiembre, octubre, con el anterior depósito que estaba en la avenida San Martín. Y que el propietario no quiso, no quiso entregar en custodia, o sea, no quiso entregar los bienes, que en este caso vehículos mayores, menores y otros. No sé si por unas deudas, porque parece que él cobraba directamente y se encadenó y trajo consigo toda una toma de decisiones en la cual intervino la fiscalía, intervino notario, la policía y los dos funcionarios, en este caso, bueno, tanto la doctora Tabori como la doctora Liliana. Y quedó un inventario de esos vehículos que la gerencia de fiscalización, supongo, de ese entonces, no la actual, de ese entonces, le habrá hecho llegar a las instancias correspondientes a su superior jerárquico. Entonces, el tema va por ahí, ¿no? O sea, ahora, recientemente, nosotros hemos otomado otras medidas con el gerente municipal, con el gerente de administración. En el contrato que tenemos con el nuevo depósito municipal, en Félix B. Cárdenas, llevamos un inventario de todos los vehículos que estaban internados hasta el primero, el día del corte, ¿no? Primero del corte, el primero de enero, perdón. Y de ahí para adelante llevamos un cuaderno, un control de registros, tanto por el depósito municipal, tanto por la gerencia de fiscalización, y tanto también por la gerencia de administración. Porque, este, no podemos, pues, permitir que sucedan estos hechos, ¿no? No sé cómo se llevó anteriormente, pero... Pero cuando se hizo la transferencia, ¿no le dejaron un inventario cuántas motos había? En el caso de la gerencia de transporte, no, porque no lo manejaba la gerencia exterior. Pero no hay, no existe este... No, existe, tiene que existir. Si ha habido, si han ido los funcionarios en ese momento, han hecho un corte y un inventario de todos estos vehículos. Y yo creo, bueno, los funcionarios de la gestión anterior tendrán que responder dónde están esos documentos. Así también el gerente de transporte ha dado a conocer que el proceso de sinceramiento continúa. Más de mil transportistas han acudido. El día 22 comenzamos, comenzamos a... En este trabajo árduo, el primer día vinieron más de 1.200 unidades, como es primer día. Tenemos 30 días para terminar el proceso. Ahorita, al día de ayer, 29, estamos en 1.349 unidades sinceradas. Es decir, un promedio de 189 que teníamos diarias, hemos subido ahorita 240, 218. O sea, el promedio es 200 diarias. Yo creo que están viniendo todas las unidades, ya están cambiando sus lunas polarizadas, están colocando bien sus números de empadronamiento. Y acá quiero invocar a los señores transportistas que nosotros, como gerencia, cuando se trate de colaborar en el tema de colocar los números de empadronamiento, tenemos personal también idóneo, capacitado, y tenemos las plantillas para poder colocar verdaderamente los números y no estén colocando números con pinceles o el número que ellos quieran, sino con los estándares que manda la ordenanza, ¿no? La 028. Y para ello no va a tener ningún costo alguno. Entonces, les digo acá a los transportistas, vengan con la transparencia, la normalidad, pasen, y ahí está nuestro personal para apoyarlos, sin ningún costo, sin ningún costo. Entonces, de una vez poder tener una data real, el día 30, y yo darles a conocer a la población, a ustedes, a la policía, al serenazgo y al pleno del consejo, cuántas unidades fueron clonadas, cuántas unidades tuvieron un número de expediente diferente, porque han venido ya varios propietarios denunciando que acá, o no sé quién, les vendió números de empadronamiento. Entonces, ese número existe en dos o tres vehículos, y ahí se va a saber, pues, este... ¿Ya se encontró el laboral de finito? Así es, así es. Lo primero, ¿no? Lo primero, el primer día. Encontramos varios vehículos a la espalda del estadio Cosa de Aranda, borrando los números porque pensaron que cuando iban a pasar no nos íbamos a dar cuenta, y nosotros no nos damos cuenta en el plaqueo, porque cuando nosotros damos un número legalmente en la gerencia de transportes, tenemos la placa, la tarjeta de propiedad, y cuando hagamos el cruce y venga el otro señor con el número de empadronamiento, el cual estamos sincerando, nos vamos a dar cuenta que algo hubo ahí. Entonces, esto tenemos que darlo a conocer y si es necesario... ¿Y qué va a pasar con esta moto que se le ha encontrado, que han estado clonando? Ellos saben, ellos saben que han cometido una falta grave y pierden definitivamente su número de empadronamiento. Eso lo saben los gerentes también, le hemos dicho. Señores, vamos a encontrar sorpresas. Y, bueno, ellos denuncian, hay funcionarios, pero yo no puedo decir nombres ni nada porque yo no soy juez fiscal para poder... Pero sí, los mismos propietarios saben. En otras informaciones, en nuestra ciudad se ha conformado una ONG. Las personas integrantes brindarán apoyo y ayuda ante los desastres naturales. Ellos también estarán presentes en el simulacro del día de mañana. El día de mañana, la ONG Brigadistas de Emergencia de Perú va a hacer su presencia en este primer simulacro nacional, que es el día 31 a las 10 de la mañana, donde estos jóvenes van a actuar, van a prestar todo el apoyo necesario en caso de que se presentase una verdadera emergencia. Bueno, ¿tienen la capacidad de respuesta, justamente? Sí, estos jóvenes ya han sido capacitados, están permanente preparados, tienen todos los conocimientos para prestar la ayuda en caso de que ocurriese a un evento adverso por la naturaleza o producido por el hombre. ¿Cuántos jóvenes son? Ahorita somos 35 jóvenes, 35 personas, 35 brigadistas, están totalmente capacitados. ¿Pero pueden integrar más? Sí, podemos, sí. Está abierta las puertas a esta ONG, cualquiera que desea integrarse, y esta ONG es una ONG sin fines de lucro. ¿Hay algún requisito previo o cómo lo están manejando usted? Sí, van a tener que llenar una ficha de inscripción, no copia de su DNI, y una declaración pura de que no tienen independientes ni judiciales para el caso. De ahí ellos se les capacita y posteriormente ya se reciben como brigadistas de emergencia de Perú. En el tema, por ejemplo, de logístico, me hablabas que tenían algunas cosas, pero no tenían todo. Sí, estamos en ese proceso, estamos en el proceso de donaciones que nos están llegando, de muchas empresas que ya saben sobre esta ONG, y que nos están prestando la ayuda necesaria para poder nosotros también implementarnos poco a poco, y tener todos los implementos logísticos para poder también afrontar cualquier tipo de desastre. ¿Por qué, por ejemplo, qué es lo que necesitan? Mayormente necesitamos lo que es equipos de rescate, ¿no?, para poder actuar en ese caso, ¿no?, y sobre todo también algunos implementos más que se podrían necesitar en caso de que se pueda utilizar en una emergencia. Ahora, lo que está en la cabeza de esta ONG son personas capacitadas, personas que ya conocen el tema de afectación. Sí, ya cuando se han sido capacitados totalmente, ¿no?, tienen todos los conocimientos, como lo digo, básicos, ¿no?, y avanzados para poder actuar en un tipo de emergencia que se pueda suscitar. ¿Qué importante también asesorar a las municipalidades, a los gobiernos regionales también? Sí, estamos también en eso, estamos para nosotros capacitar, darle todas las capacitaciones necesarias, asesorar a las municipalidades, ¿no?, a las instituciones que desean contar con nuestros servicios, ¿no?, y sobre todo darle el 100%, sobre todo para preparar a la población para que sea preparante un evento alberso de la naturaleza que pueda ocurrir. Ahora, las primeras personas que llegan a un sismo, un terremoto, siempre también es defensa civil, ¿de qué manera se están capacitando para hacer búsqueda, rescate? Sí, estamos en ese proceso también, estamos con el SAR Perú también que nos está apoyando y también nos está apoyando el Cuerpo General Bomberos Voluntarios del Perú, ¿no?, para capacitar a estos jóvenes, ¿no?, en todo lo que es rescate y en todo lo que es también rescate en estructuras colapsadas, porque hay varios tipos de rescate, uno es en acantilado, busca rescate en estructuras colapsadas y busca rescate avanzado. Y sobre la audiencia pública de rendición de cuentas que realizó la empresa apresadora de servicios aguas de Lima Norte, se ha pronunciado un integrante de la sociedad civil. Desde ayer tuvimos una audiencia pública en el distrito de Huacho. Por ley y por norma, las empresas prestadoras de servicios y saneamiento del país, que son aproximadamente más de 50, deben rendir cuentas a través de una audiencia pública a los usuarios, ¿no?, y ciudadanos de su ámbito de jurisdicción. En el caso nuestro, aquí en los tres distritos que tiene a su cargo la administración del agua, como es Vegueta, Sallán y Huacho, ¿no? No, cuatro, son cuatro, igual más, igual más. Entonces hemos tenido esa audiencia pública. En primer lugar, lamentablemente, cuando uno va a escuchar un informe, lo que quiere es tener a disposición la información en la mano y por escrito para poder seguir la exposición del funcionario. Eso no ha habido. Ahí han sido ni siquiera las diapositivas que se nos han dado, ni siquiera se veían los números ni las letras. Entonces, ¿eso por qué me pregunto? Porque no quieren que uno les haga llegar un cuestionamiento a la gestión y a su rendición de cuentas. Han habido exposición de cara gerente. En el caso de la gerencia de administración y financiera, que era, digamos, un punto importante de saber cómo está el manejo administrativo y el manejo del dinero en Imapa, ha sido muy deficiente, con poquísima información. Solamente dio tres informaciones. La recaudación, que dijo que eran 19 millones de soles al año, y la rentabilidad, que era el año 2018 140.000, y el 2017 74.000 soles que habían duplicado sus Goyamas utilidades. Y no más. Nos dijo que había 195 trabajadores. Ni siquiera supimos cuánto se gastaba en gasto de personal, en los recursos humanos, cuánto se gastaba en gasto corriente, porque lo que nosotros sabemos es cuánto de dinero de lo que nosotros pagamos va a sueldos, va a papelería, va a gastos administrativos, y cuánto va a inversiones, ¿no? En inversiones, si nos dijo que el año pasado, sí, por el año pasado, 2018, habían hecho unas inversiones de 2.200.000 soles, más o menos, así ha sido. Pero que estaban programadas tres obras, pero que por el aporte de los usuarios habían hecho siete obras. Ahora, y esto nos ha quedado sorpresa, porque ahora, si quieres que te hagan una obra en mapa, entonces lo que te piden, fíjate, cuánto aportas, cuánto aportas, como el caso del proyecto satélite, que le han dicho ya, pues hacemos el estudio, pero ustedes tienen que darnos un promedio de 250 soles por cada, por cada volador, para poderles hacer el estudio, no más, el estudio técnico de un proyecto de agua y desagüe para la ciudad satélite. No puede ser, porque a la final todas las obras que se hacen en el saneamiento básico van como patrimonio de mapa, hasta la que hace la municipalidad provincial, la municipalidad distrital, el gobierno regional, cuando se hace la obra, eso pasa a la administración de mapa y eso les eleva su patrimonio, ¿no es cierto?, de mapa. Es decir, nosotros vamos a tener que financiar a la empresa y después ellos nos cobran a través de los recibos, ¿no?, el consumo de agua. Y el día de hoy se conmemora el Día Nacional de la Papa. Ante esta fecha se realizó un simposio en donde el tema principal era la disminución de este cultivo. La Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional Lima viene organizando este simposio de vital importancia para revalorar, para hacer un homenaje a todos los productores de este valioso tubérculo en nuestra región Lima. ¿Qué importancia es este número? Tiene mucha importancia económica, social, genera muchos empleos, genera ingresos, es fuente base, alimentación popular de nuestra población regional, nacional, incluso mundial. Por eso queremos extender, masificar, aumentar, incrementar el consumo de la papa por toda la población regional y peruana. Y a la vez, otro objetivo de este evento es transferir, informar, alcanzar conocimientos técnicos, científicos, de innovaciones tecnológicas sobre el cultivo de la papa. ¿Se tiene una estadística de cuánto es la cantidad de papa que se produce y se corta? Bueno, a la producción a nivel regional estamos alrededor de 4.000 hectáreas que se viene sembrando, en estos momentos justo es abril, mayo, y hay regular cantidad, avances de siembras, pero en promedio estamos alrededor de 4.000 hectáreas. Prácticamente se ha reducido en un 50% de hace dos años, de hace 12 años, sembrabamos 8.000 tantas hectáreas a nivel regional. Bueno, el problema es la baja rentabilidad. La escasa asociatividad de los productores trabajan en forma individual, no trabajan en forma asociativa para reducir sus costos, dado los altos costos que representan los insumos agropecuarios. ¿Y el consumo a nivel regional de la población a cuánto asignen? En estos momentos, a nivel regional, no tenemos datos estadísticos, a nivel nacional, estamos alrededor de 92 kilos por persona, año. Queremos llegar a más de 100 kilos como centro de origen, como productores de papa peruana. ¿Cuántas variedades se siembra, se han identificado? Bueno, tenemos papas nativas, aprovecho la oportunidad para disponer que en nuestra región tenemos en las comunidades campesinas de Gorgor, Cajatambo, Iaullos, Guarochirí, y otras comunidades altoandinas, siguen produciendo papas nativas. Sin embargo, se ha reducido la siembra, dada la migración de los campesinos que se dedican a este cultivo. Y a nivel de la costa, tenemos variedades mejoradas principalmente. Desde la década del 70, teníamos más de 30 variedades mejoradas, pero a la fecha se han reducido por degeneración, por problemas de sanidad, a 5, 6 variedades papas mejoradas, que son Canchán, Inía, Única, y otras variedades más que se siembran en nuestra localidad. Pero la gran cantidad de variedades que teníamos prácticamente han desaparecido. Revolución, Mariva, Antarque, Renacimiento, Tomasa con de Maita, todas esas variedades también que eran valiosas, lamentablemente, por la reducción de las siembras, porque hay pocos agricultores que ya se dedican a esto, se han reducido estas variedades también. ¿Y qué se está haciendo para evitar justamente...? Justamente estos eventos sirven para convocar a reflexión a las entidades académicas que ahora se han presentado a las universidades de Barranca, a la Universidad de Faustino Sánchez Carrión, con la finalidad de promover, solicitar, demandar las investigaciones científicas para generar nuevas variedades, sobre todo, por ejemplo, para el problema de cambio climático. Necesitamos unas variedades que se adapten al problema de altas temperaturas, porque las actuales que tenemos solo producen a bajas temperaturas como en los actuales momentos. Y los equipos de serenazgo de los distritos de toda nuestra provincia vienen siendo capacitados en procedimientos y técnicas en mejoras para la ciudadanía. Hoy hemos venido a capacitar al personal de serenazgo y de Santa María, de Guamay, de Santa María, de Guaura, de Huacho, que se han hecho presentes acá en el auditorio. ¿Qué temas se está abordando principalmente? La comunidad ciudadana, orden público, procedimientos de los serenos, técnicas de rescate, manejo y uso de las radios de cámaras y asesoría legal por parte de un abogado de la Municipalidad de Leín. ¿La norma de actividad que dice, por ejemplo, cuando los efectivos de serenazgo tienen que actuar en estos... Exactamente, para contener problemas posteriores y servir a la comunidad, que es la función del todo sereno debe actuar. El tema del RAS, eso casi no está actualizado en la mayoría de municipalidades a nivel nacional. No tengo conocimiento de ese tema, pero sí que están implementando y están actuando en relación a las normas vigentes. ¿Y qué dicen las normas justamente para actuar en estos hechos, por ejemplo? ¿Cómo tienen que...? En cuanto a Novoel Sereno, su función es prevención, disuasión y apoyo a la policía. Son servidores públicos que brindan el apoyo, como el día de ayer tuvimos una intervención justo cuando llegamos a la ciudad en la zona denominada Cinco Esquinas, donde hubo un incendio y participó Serenazgo de aquí de Gualmey y justo nosotros llegábamos a esta ciudad y brindamos el apoyo correspondiente. Fue rápida la intervención de la Junta de Vecinales en comunicación con el Serenazgo de Gualmey. Y una rápida intervención llegaron los bomberos y el personal de apoyo y se cubrió el incendio. ¿Hay alguna experiencia, por ejemplo, en la capital que se puedan aquí plasmar? Todos los procedimientos y las actitudes de un sereno se están dictando en estos cursos de capacitación. Esa es la idea. ¿Hay diferentes modos de actuar? ¿Actuar con los comerciales? ¿Actuar con los delincuentes? Cada municipalidad tiene su área de fiscalización, su área de serenazgo, su área de manejo de tránsito y lo manejan la misma normatividad para todos, tanto en Lima como en provincia. Ante el tema del avance delincuencial en el Perú, ¿había un proyecto que se estaba presentando en Lima con respecto a poder utilizar armas no letales como por ejemplo de goma también para el serenazgo? Eso fue una gestión anterior, no fue en esta, sino que no se llevó a cabo porque no fue aprobada la ley de las armas no letales, todo quedó en el archivo. ¿Pero con experiencia y usted cree que es una necesidad que se apruebe? No, tiene que estar capacitado el sereno para poder manejar un área, tiene que estar capacitado, definitivamente tiene que estar capacitado. Ahora, ¿hay importantes adecuaciones en una municipalidad para poder controlar, tener filtro para contratar a un sereno? Claro, tiene que ver una captación, la presentación, la entrevista y sobre todo en el ámbito médico también, para poder ser capacitado y brindar un buen servicio a la sociedad. Eso se hace en Lima, actualmente están haciendo en Lima. ¿El sereno puede intervenir una persona si es que no está acompañado con la policía? Puede retener a una persona, puede intervenir, puede retener el tiempo que dure necesario para poder pedir el apoyo a la policía. Perdón, hablamos de arresto ciudadano, el arresto ciudadano somos todos, una persona, y el sereno es una persona como nosotros. La ciudad también, como me dijo usted, puede intervenir, puede retener y el tiempo necesario para poder ponerlo a disposición de la policía nacional o en todo caso de la comisaría más cercana. Y bien, es momento de realizar una pausa comercial, pero no se olvide que el día de mañana a las 10 se realizará el simulacro de sismo y tsunami. Muy importante que se participe a los menores, en los colegios, tal vez a usted en sus centros de trabajo, incluso a las madres de familia, a las amas de casa que acuden hasta los mercados. Muy importante es saber cómo reaccionar ante estos desastres naturales. Regresamos después de esta pausa. análisis, investigación y por qué no revelaciones. Porque no solo es contar la noticia, es conocer a los protagonistas, los antecedentes y consecuencias desde nuestro lente crítico. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche por TED, Televisión en Digital. En Candy Market y licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos, licores, hielo y productos de primera calidad para tus rebos y previas. Somos distribuidores autorizados de las marcas Marboro, Forloco, Cartabio, Flor de Caña y Jagermeister. Encuéntranos en Prologación San Martín 578 Huacho. Toda la información generada en la región Lima Provincias de manera ágil, oportuna y veraz la encuentras en DN Noticias. Tracy Revilla, Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia, la región, el Perú y el mundo. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche aquí en DN Noticias. En TED, Televisión en Digital. Estamos de regreso con mucha más información y las municipalidades de Santa María y Hualmay vienen trabajando en conjunto para tratar de aliviar el caos que se genera en el sector de Tambo Blanco. Se ha visto el punto crítico que es en la hora punta para tanto escolares, personas que salen a su centro de trabajo por lo cual se ha tomado la medida de prestar el apoyo con personal de serenazgo para la fluidez del tránsito y de esa manera también se están haciendo las coordinaciones con el área de fiscalización para ver este tipo de empresas que mayormente los trailers a veces ingresan a esa hora a hacer la descarga de los materiales que traen y eso dificulta mucho también el tránsito de los vehículos que vienen tanto del sector de Guaura de Vida como del mismo distrito de Santa María. En horas punta hay empresas ferreteras en esta zona que descargan sus materiales ¿no? Sí, ya sé como te vuelvo a repetir se está tomando las medidas con el área de fiscalización y de rentas para ver el tipo de sanciones que se va a tomar contra estas empresas ya que si bien es cierto es una zona comercial pero se va a regular se va a poder regular el horario para que puedan hacer su embarque y desembarque de materiales en ese tipo de empresas. ¿Desde qué hora están apoyando? Bueno, estamos apoyando a partir de las 7 y media 7 y cuarto hasta 8 y media que es la hora más que hay una gran cantidad de vehículos ¿no? Como te vuelvo a repetir el tráfico se vuelve a veces insoportable igual tenemos puntos críticos como es acá la avenida Centenario donde ya también se ha hecho conversado con Norvial y se ha podido al menos de una manera ser más fluido el tránsito por el hecho de la obra que se está haciendo en la Panamericana Nueva. Claro, este entré en la Nueva Panamericana para ingresar a Santa María para ingresar a los Walmay los constantes accidentes también que ha habido en esa estina. Sí, casualmente el día de ayer tuve un diálogo con el señor alcalde y con el gerente de obras para ver y hacer un proyecto también de lo que se va a hacer el sistema de semaforización en nuestro distrito que como te vuelvo a decir la gran fluidez de vehículos y ya con la construcción de esta nueva Panamericana se va a hacer el proyecto de semaforización en puntos críticos ya que se va a dar por medio ante la gerencia de obras. ¿Hay un proyecto ya para semáforo aquí en Santa María? Sí, ya se va a dar inicio a este proyecto para la elaboración ver los puntos críticos como te vuelvo a decir y poder hacer realidad ya que es algo necesario para poder de esa manera nuestra población transitar libremente y rápido que hay una fluidez en el transporte. ¿Solamente en este punto o hay otros puntos porque tenemos conocimiento que hay una parte que le pertenece a Walmay también? Sí, si bien es cierto es límite entre ambas entre ambos distritos pero como te vuelvo a decir no tenemos también por decir aparte del ingreso que tú mencionas en la esquina de Tambo Blanco como ha conocido también tenemos acá la salida de que es la esquina de Avenida San Martín que es la parte del círculo Cruz Blanca y también en la parte de lo que es la calle Irene Salvador con la Panamericana Antigua que es el ingreso como quien se dirige a las oficinas de agua del Lima Norte. Es algo muy importante que puede ser la comuna de Santa María en colocar estos semáforos. Sí, como te vuelvo a decir como te digo se va a hacer el estudio para poder hacer el proyecto y de esa manera cristalizarlo y poderlo hacer una realidad para nuestro distrito. Asimismo se ha dado a conocer que las cámaras de seguridad instaladas en el distrito de Santa María se vienen realizando el mantenimiento correspondiente. Bueno, ya se ha hecho un mantenimiento en todos los puntos donde están estas cámaras y al menos se está logrando por este momento hacer capturas de videos en estos casos a veces en puntos donde hay robos más que nada por cogoteo. ¿Están funcionando las cámaras? Sí, se encuentran activas las cámaras. No digamos porque las encontramos algunas en mal estado no en su 100% pero sí en un gran porcentaje están funcionando. ¿Algún proyecto más adelante para que hay más cámaras? De repente ampliación no, lo que se está viendo es de repente hacer el cambio de estas cámaras ya que no... ¿Estas cámaras son nuevas? Sí, si bien es cierto son cámaras que se adquirieron en la anterior gestión pero también hay que poner en conocimiento de la población de que estas cámaras no están bien instaladas, colocadas en los puntos. O sea, si bien es cierto hay veces que no tienen... No se parece que no se ha hecho un estudio para la colocación. Si bien es cierto hay intersecciones en las cuales se están colocadas pero no en los puntos estratégicos como se puede decir. ¿Cómo qué punto hay que cambiar? La ubicación por decir la que se encuentra en el óvalo no está en un punto digamos hubiese sido de repente en el ingreso de lo que es a la avenida Tupac Amaru donde se podría tener una mejor vista tanto para lo que es el ingreso a Tupac Amaru como para el nuestro distrito de Santa María. ¿Y otros puntos? Después también tenemos la cámara que tenemos acá en lo que es la curva de San Lorenzo en la avenida Centenario que también está ubicado en un punto en el cual no se puede captar igual a la de San Bartolomé que no se puede captar y la de Félix Becardo. Al menos se está haciendo un estudio para poder hacer la reubicación de estas cámaras y también el cambio de algunas cámaras porque realmente no tienen la resolución de vida en horas de la noche no se pueden captar muchas veces inclusive cuando ha habido accidentes para poder captar a veces las placas de los vehículos que provocan que fugan en un accidente no se puede captar a pesar que se le da el zoom correspondiente. O sea, se está buscando un criterio técnico como debe ser. Así es, el criterio técnico ya eso lo está manejando este personal especializado para poder hacer el cambio de estas cámaras y tener de repente un mejor resultado con este sistema de videocámaras. En otras informaciones la SUNEDU aprobó el plan de adecuación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en vías de licenciamiento al plazo hasta el 15 de octubre para que se subsalen algunas observaciones. Este proceso lo que quiere es consolidar lo que hemos venido trabajando en estos últimos meses. Todos los programas están declarados. Tenemos 40 programas de pregrado 38 de cobrado y más entre maestría y doctorado y tenemos 13 de una especialidad. Este está ya declarado está aprobado es más un documento recién nos ha llegado hoy día y hemos verificado que toda la documentación enviada por la Universidad ha sido evaluada revisada y prueba de ello es que nos han aprobado las 230 actividades que están en estos momentos en proceso en proceso de elaboración lo que corresponde a la parte documentaria y ejecutándose actividades como por ejemplo el tema de los laboratorios el tema de civil que son algunos de los que nos ha demorado un poquito más de tiempo pero en cuanto a la metodología que se ha venido trabajando es en relación al modelo de aseguramiento de la calidad que establece en este caso la CUNEDE y por ello es que podemos resumir en lo siguiente en la parte normativa la Universidad en estos momentos está ya en un proceso de subsanar las observaciones de 15 indicadores de ellos justamente estamos revisando la resolución SUNEDU ha determinado que la fecha de presentación de las 230 actividades emitidas por la Universidad es hasta el 15 de octubre ¿qué sigue ahora? lo que sigue es cumplir con algunas actividades del 100% de las actividades mencionadas venimos ya aproximadamente con un 80% de avance ¿por qué? porque nosotros hemos presentado el plan de adecuación el 26 de febrero de este año del 26 de febrero a la fecha se ha avanzado gran parte de lo que corresponde a este plan de adecuación de aquí para adelante lo que queda es lo siguiente y lo ha manifestado el señor rector si nosotros terminamos antes de la fecha programada solo nos estaría quedando una o dos actividades podemos sí pedir a SUNEDU que ellos evalúen la situación de la universidad y de acuerdo a la norma que establece SUNEDU va a enviar una comisión de diligenciamiento en esta etapa antes del 14 de octubre ¿con qué finalidad? de ver el avance si ellos verifican que nosotros hemos avanzado en gran parte va otro punto a favor entonces lo que nos queda es asumir primeramente el compromiso al 100% de la comunidad universitaria y sobre todo también el agradecimiento como comisión de licenciamiento el apoyo y el involucramiento de todas las autoridades de los estudiantes y sobre todo y en particular hay que reconocer que SUNEDU sí nos ha permitido entrar en una etapa de ordenamiento de organizar bien la gestión sobre todo de la oferta académica y el maestro Carlos Barreto quien hace más de 35 años se enseña todos los secretos del ajedrez ha dado a conocer que viajará hasta los Estados Unidos es una grata noticia en la cual yo ni siquiera estaba enterado que había estado siendo evaluado en Carolina del Norte por una gran empresa deportiva a nivel nacional en el Estados Unidos la National Athletic Viaje de Sur Pines Carolina del Norte en la cual contrata a muchos entrenadores de diferentes países como hay alemanes franceses chilenos que entrenan y capacitan mediante conferencias a los padres a los niños a los jóvenes y en este caso para mí parece que ha sido un sueño que haya sido evaluado por Estados Unidos y que pueda estar participando formando nuevos niños después de una evaluación muy estricta que me la han comunicado en la cual he sido designado bueno digamos que usted va a un lugar de un centro de alto rendimiento donde convocan a los mejores maestros en la diversa disciplina deportiva bueno tengo conocimiento por las redes sociales que es una empresa muy grande que contrata a los mejores entrenadores extranjeros como franceses alemanes chinos hindúes en cada disciplina deportiva y esto es una ciudad una inmensa empresa que promociona el deporte en Estados Unidos en varios estados en varios estados entonces este por supuesto que la empresa me va a proporcionar un traductor para poder este llegar a una conferencia usted se va con todos los gastos pagados incluso ya le han tramitado la visa para que pueda trasladarse y viajar a los Estados Unidos mire la verdad que una carta de invitación que la envían a la embajada de Estados Unidos personalmente y la cual pasé una evaluación en la embajada y previa revisión de toda mi vida mis logros mis participaciones y si estoy certificado con títulos internacionales por la Federación Mundial de Ajerez cuya sede es en Rusia y en Grecia entonces con ese aval me otorgan la visa porque la verdad que es muy difícil conseguir la visa porque yo veía que en las entrevistas mucha gente salía llorando porque le habían negado la visa le daban la papeleta blanca que significa no y bueno ahí me dieron la bienvenida y que vaya a apoyar a la niñez y la juventud a Estados Unidos y la verdad que ¿por cuánto tiempo va a estar el profesor por allá enseñando a los hijos de los americanos y la ajedrez? bueno podría ser por un mes por un año o por 10 años de acuerdo a las condiciones y vean porque es un cambio muy brusco en el sistema de vida que llevan allá y acá uno tiene familia tengo muchos alumnos que los aprecio mucho como que si fueran mis hijos tanto en en Gualmay en Guacho en Lima en diferentes lugares durante 35 años he enseñado el ajedrez digamos profesor que esto es un reconocimiento a su larga trayectoria un reconocimiento que se da no en su tierra no en su país sino que viene desde el extranjero es paradójico ¿no? porque a veces existen muy buenos peruanos pero también existen peruanos que a veces nos hieren nos hacen quedar un poco mal y ser evaluado por una empresa tan grande con todo mi currículo habiendo miles de entrenadores en el mundo este humilde huachanito ha sido considerado cumpliendo todas las exigencias que pide este país tan exigente para otorgar una visa la verdad que es muy difícil pero bueno para mí creo que va a ser un broche de oro en mi carrera deportiva poder ya transversar fronteras internacionales y quizás por ahí se abra otro campo para poder seguir difundiendo el ajedrez huachano y el día de hoy se realizó un pasacalle en nuestra ciudad esto buscando la motivación para que las personas participen del simulacro por sismo y tsunami del día de mañana con un nutrido pasacalle que inició su recorrido en la plazuela Víctor Raúl Haya de la Torre continuó por la avenida 28 de julio y culminó en la plazuela Andrés de los Reyes Buitrón la Municipalidad Provincial de Guaura buscó concientizar a la población para que participe activamente en el simulacro de sismo y tsunami que se realizará este viernes 31 de mayo a las 10 de la mañana el simulacro se inicia a las 10 de la mañana ya se ha oficiado a todas las fuerzas vivas de Guacho para que un toque de sirenas silbatos alarmas va a dar inicio al simulacro a las 10 de la mañana transcurre un minuto se corta el toque de sirenas y se procede a evacuar hay personas que estén en el tercer cuarto piso se recomienda si el local ha sido debidamente identificado señalizado que no bajen hasta pasado el minuto procedan a evacuar a sus zonas de seguridad ya previamente preconcebidas y señalizadas hemos señalizado círculos de seguridad si somos conscientes de que estamos en una zona cívica lo que nos corresponde es prepararnos y como nos preparamos primeramente mediante los simulacros y segundo aprender como que cosas debemos de tener antes de que ocurra el terremoto como la mochila de emergencia señalizar nuestro hogar cuáles son las zonas seguras luego ubicarnos en el momento del evento donde vamos a estar y luego proceder a evacuar dentro del objetivo de concientizar sobre la importancia de estos ejercicios de simulación para minimizar el impacto de un desastre natural fue importante la participación en el pasacalle de las delegaciones del mercado centenario y de Acomersur dos recintos comerciales que congregan a diario a un gran número de personas tenemos la participación del mercado centenario que es que tengo un proceso de renovación y congeniaron con nosotros para que ellos tengan un punto en la zona cero o sea uno de los lugares donde vamos a llevar la mayor atención el simulacro va a ser el mercado centenario y el otro zona cero es el palacio municipal para ver la respuesta que el personal que elabora en la municipalidad de Guaula da a esta clase la institución educativa fortaleza de jesús y la institución educativa número 2331 pasitos de jesús también participaron en la actividad además de la oficina regional de defensa civil el indes y región lima la prefectura regional de lima y la subprefectura de la provincia de Guaura y quiero manifestarles que el día de mañana ustedes van a ser monitoreados espero que pongan bastante ahínco bastante responsabilidad bastante empuje en este evento el simulacro que lo tomen de la mejor manera como si fuera un evento real vean que lo que están haciendo no es cualquier simulacro esto es tiene un objetivo ¿cuál es? salvar vidas salvar vidas donde ustedes se encuentren la recomendación es también en sus casas vean sus casas que fallas tiene fortifiquen sus casas la municipalidad de verdad está trabajando muy bien en esto ciudadanos tomen conciencia para el simulacro de mañana ciudadanos tomen conciencia el simulacro de mañana defensa civil ¡sabes de todos! ya lo saben muy importante participar de este simulacro por sismo y tsunami el día de mañana a las 10 nosotros hemos llegado ya de esta forma a la parte final del programa y no se olvide que también se retransmite a partir de las 5 y media por canal 36 además nos puede seguir en todas nuestras redes sociales buscándonos en facebook como producción estet y digital noticias muy buenas noches un saludo y billet no se olvide un saludo y billet no se olvide de la lista ,...